Y con cariño para Rafael y María Camila Todo lo que te iba a dar Yo siento que debió de ser de otro modo Pero llegó el final Ay, tan entusiasmada que te veías Tan enamorada llegaste a mí Y contenta decías que yo te tenía que adorar Pero llegó la envidia y te hizo cambiar, sí Pero llegó la envidia y te hizo cambiar Se va la reina, la que ya tenía en mis manos La que me tenía enamorado Se va, se va, me da tristeza Que vean como me has dejado Sin amor y entusiasmado Y sin más te vas Esa es yo que suena mentira Y yo pensé que te gustaba Yo no pretendo pelear con nadie Yo solo quiero que tú me ames Yo no pretendo no, no, no Pelear con nadie Ay, yo solo quiero que tú me ames Y ahí le mandamos a Luisa Giovannetti Rafa Luque y Daniel Navarro La gente le mande Ay, mis amores, Dios mío Cuídame, cuídame Para mis sobrinos Santico, Santico, Luchito y Luciana Díaz Los primos de Martinsito El futuro nos espera Con paciencia Y en Barranquilla, Junior Pazini Ay, me duele que dudes de mis sentimientos Porque miedo Porque miedo de Dios No quiero Tampoco mirarte de lejos Yo quiero oír tu voz Ay, que te estén llamando No es culpa mía El que lo está haciendo teme perder Yo sí sé quién lo hacía Que te lo diga Que te lo diga No está bien Ay, pero es hipocresía Lo que te han brindado, mujer Pero es hipocresía Lo que te han brindado, mujer Se va la reina La que bonito me hablaba La que va a tocar mirarla Sin decirle nada Se va la reina Todo vuelve a donde estaba Abrazado a mi guitarra Sin poderte amar Es el chocazo de la mentira Y yo pensé que te gustaba Yo no pretendo Pelear con nadie Yo solo quiero Que tú me ames Ay, hombre, sí Así sea un poquitico Ajo Oiga, país Me saluda a mi llenito Y a su mamá Que le espera, niño ¡Ey! 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 ¡Ey!